Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no me va porque España ganamos un día. ¡Ay, España, España, España! Y tú lo que eres, un idiota. Banderas, negrados, guadañas, calavera y me cago en ello. En mañanas de lucha callejera y en noches de fiesta y borrachera, las banderas del imperio no servían para hacer hogueras. La rojiguanda que bien ardía, junto a las barrias y las estrellas, la llama será el suero para nuestro espíritu de rebeldía. Banderas, negrados, tibias, calavera y me cago en ello. Me cago en ello. Banderas, negrados, guadañas, calavera y me cago en ello. Me cago en ello. ¿Dónde nació esa bandera? Anarquía imperialista. Segundo asalto contra las cuerdas. 1931. Combate a vida o muerte. 1936. Nos la volvieron a imponer. 1939. Y continúa su hegemonía. 1978. Triunfador a la grandiosa selección, representando la bandera del reino. El patriotismo se apodera de los que eran colegas de hoguera. Hoy los señores del gran salón se ríen de la revolución. Todos comen de su mano gracias al nuevo cito romano. Bandera negra, negrados, tibias, calavera y me cago en ello. Me cago en ello. Bandera negra, dos guadañas, calavera y me cago en ello. Me cago en ello. Y seguimos sin reconocer, nada ni nadie a quien la represente. Y seguimos sin reconocer, nada ni nadie a quien la represente. Y seguimos sin reconocer, nada ni nadie a quien la represente. Y seguimos sin reconocer, nada ni nadie a quien la represente. Bandera negra, dos tibias, calavera y me cago en ello. Me cago en ello. Bandera negra, dos guadañas, calavera y me cago en ello. Me cago en ello. Bandera negra, dos guadañas, calavera y me cago en ello.